Música Se está cumpliendo un compromiso del gobierno de los ciudadanos y un sueño de los deportistas de Bucaramanga. Este es uno de los escenarios deportivos más importantes de la región y por años de indiferencia se encontraba en alto estado de deterioro y abandono. Con una inversión de más de 7 mil millones de pesos vamos a reivindicar su calidad, a restablecer su dignidad, para que sea un escenario para el entrenamiento de nuestros deportistas y también para competencias de diversa índole. Un recurso muy bueno porque nos ha faltado el buen material de la pista para todos, tanto para los velocistas como la parte del campo, para los lanzadores. Entonces pues la verdad nos alegra mucho que vayan a empezar el proyecto, muy bien por lo que están haciendo para arreglar la pista. Para esa administración ya desde años anteriores veníamos trabajando, veníamos luchando, veníamos tocando las puertas. La pista va a ser una realidad y créanme que el apretismo es así, con buenos directivos de liga, podamos levantar la imagen que tiene el deporte santandereano ante la paz internacional. ¿Qué va a generar? Que va a haber más presencia del apretismo colombiano, del apretismo suramericano y panamericano. Los hoteles se van a ver, o sea, el turismo general, la hotelería, los restaurantes se van a ver favorecidos con este evento. Es un esfuerzo financiero del municipio de Bucaramanga que respalda el talento deportivo, el talento de los santandereanos. Será una inversión, repito, de más de 7 mil millones de pesos que se va a ejecutar durante seis meses y que esperamos que toda la ciudadanía nos ayude a controlar, porque cuando las inversiones las acompaña una gran participación ciudadana, se ejecutan de manera más transparente y de manera más efectiva. ¡Gracias!